El Espíritu Santo Se produjese como reacción Un acto que tuviese la misma fuerza que los motivos Por los cuales se estaba luchando, se estaba padeciendo Estábamos padeciendo una dictadura feroz Era un periodo en sentido extraño, lleno de miedo, lleno de contradicciones Y creo que la radicalidad estaba en la acción de Arte del Cado Y en algunas cosas que hacía Carlos Lepe Y fuera tal vez dentro de un país ocupado por la dictadura Fue la época más creativa de la historia Permanece tanto en la memoria como a nivel textual Y a ese lenguaje nosotros apelamos A manera de impugnación, de reformulación y de aceptación de algunos conceptos Precisamente el hecho de que fuese un país tomado Le daba un contexto a las obras que se hicieron en esa época Muy fuerte, muy singular Muy radical O sea, la afirmación en la acción de ese tipo como aerógrafo Del gran teso Que salían a hacer un reportaje y se pagaban una pasadita Y no hacían la afirmación Los aviones Fue increíble Porque fue una amiga de la Lotte Que tenía un marido que pilotaba un avión Que sabíamos que era anti-Pinochet Y no conseguimos ese avión Volante se tiene a hacer un paquetito con un hilito Nosotros sacamos la mano Y lo dejas caer El paquete con volante pero sostiene el hilo Y uno se nos fue con el hilito abajo y cayó como una bomba Y cayó en el techo de una comisaría y la rompió Y finalmente los pacos se llen, llen Con los manifiestos que traen No fueron a esperar al aeropuerto Y ahí se quedaron muy fuerte Pero finalmente Las compañeras cuayuantes tenían mucha labia Y lo único que se hizo una coleta Era para reparar el techo de los pacos La cosa de los camiones de Soproles Fue un engaño, dijimos que íbamos a firmar una película ecológica Precisamente sobre la leche Y cuando supieron de que se trataba Le cambiaron todos los colores de los camiones Le echaron al gilín que cindrano Y nosotros pasamos susto Valme siempre recuerda algo interesante Y que es cuando llega a Chile La famosa muestra de Manea nuestros días Y es una muestra fundamental Porque cambia el eje De lo que se está haciendo Es decir, de alguna manera Autoriza una cierta hegemonía Del arte figurativo Que hasta ese momento estaba en disputa Con el arte abstracto O con el arte de carácter más Geométrico Mi impresión es que con lo de Manea nuestros días El figurativismo tiene una veña Con el grupo Signo Que está formado por Valmes Alberto Pérez Gracia Barrios Y Martínez Bonatti Y que empiezan a desarrollar Una serie de prácticas Muy vinculadas A un vanguardismo Que es el del arte Que va a cambiar la vida O sea, el arte es Un gran dispositivo de transformación de la vida Y el futuro histórico de Chile Y la producción del hombre nuevo De alguna manera está en manos del arte Viene el golpe en el 73 Y eso gira enormemente Pero toda la historia gira Porque obras como la de Gonzalo Díaz La de Eugenio Ditmo No solo representan una Una revisión muy exhaustiva e intelectual De la historia de la pintura en Chile Sino que también expresan un vuelco completo En esta expectativa que tenía el arte De transformar la vida Porque es como si De alguna manera El arte se convierte En un dispositivo Que testimonia De que la vida es una mierda Y ya ha sido completamente Configurada y determinada Por los dispositivos de poder Y por lo tanto Obras muy heterogéneas Como la de Lepe Como la de Diamela Como la de Zurita La del Cada La de Eugenio mismo Están asociadas a eso O sea que el arte Ha hecho este giro A bruto Yo creo que Que la pobreza No viene tanto la obra Si en la pobreza Vienen las teorizaciones del periódico Creo que son muy pobres Y muy por debajo De lo que está realmente haciendo Es súper importante Un replanteamiento crítico Historiográfico Y crítico De la obra de ese periódico Creo que La lectura que se hacía En ese mismo momento Era parte De la misma obra Era un poco ingenuo Un poco casi Parte del folclore Volver a mirarla Volver a pensar Volver a pensar Que significan obras fundamentales Como el armario De la amparada Es que es una obra Absolutamente clave Volver a mirar El perchero Que a los lepe Y volver a A ver Que era Para no morir De la muerte Con ese título Bueno Lo significado más importante Ha sido Dejar en evidencia Ante los propios pobladores De la población Que existen Las necesidades Tanto espirituales Como podría ser el arte Y también materiales Como podría ser la leche La leche Ha representado para nosotros El símbolo De lo que hace falta Y de lo que No debería ser falta Tanto en la población Como en cualquier otro sector Es como que pasamos De una especie De esperanza absoluta Respecto de que Los intelectuales Los artistas Los escritores Iban a cambiar el mundo Y por fin Iban a cambiar La vida de todos A un lugar Donde los intelectuales Los escritores Los artistas Etcétera Eran los sujetos Privilegiados Para denunciar Lo que Los pueblos No podían ver Es decir Que habíamos sido Todos Ya determinados Por el poder Y que no podíamos Ir más allá de eso Con nuestras vidas No es cierto Ni que el arte Pueda cambiar la vida Ni tampoco Que el arte Sea un dispositivo Privilegiado Para dar cuenta De que la vida Ya ha sido Completamente Destinada ¿No? O construida Yo creo que Cualquier orientación Cuando uno habla De orientarse Digamos O ha seguido O ha ido Por ese camino Corresponde A una serie De Digamos Un trabajo Con el pensamiento Digamos Con el trabajo De arte Con el concepto De arte Con el concepto De historia Con el concepto De comportamiento De el artista Dentro de un contexto Sociopolítico Determinado Y que va Finalmente Definiendo Una conciencia Acerca de Lo que es La producción Lo que es El trabajo De arte Yo creo que La orientación No es una cosa Que uno defina A priori Sino que Es una cosa Que finalmente Se estructura A nivel De las ideologías También creo Creo Finalmente Que cualquier Que cualquier Que cualquier empresa Que uno Emprenda Digamos Para reflexionar Acerca del objeto De arte Y acerca De la producción De arte Contemporánea Es siempre Dificultoso Y difícil Ahora La complejidad Del camino Que uno Ha llevado Digamos Yo creo Que Está Solo a nivel De la complejidad Y la especificidad De los lenguajes No creo Que sea Otra De las razones En Chile Vivimos Por lo menos Desde los 60 Y toda la anímica Prometeica Que era parte De esos años Hasta los 80 Mediado de los 80 En esa doble operación Y me parece Que esa historia El arte La está contando Y la está contando En su momento No solamente Atacados No solamente Atacados No solamente No sigo Atentas Hay por todo A nosotros A nosotros No nos interesaba Lo que Deed, Borno Díaz O todas Esas personas De ese tiempo Hubieran hecho En relación A la historia Del arte O no nos interesaba Lo que Balmes hubiera hecho En relación A la política O escritos De tal o cual Críticos De los años 60 O 70 Hubiera escrito A propósito De esos mismos temas Porque nos parecía Que estaban Lejos de lo que Nos había tocado A nosotros Como niños Adolescentes Vivir en dictadura Nosotros encontramos Que lo que nos había Pasado en dictadura Era tan heavy Que lo otro Era una tontera Te fijas Al lado de esto O sea que Mientras nosotros Estábamos jugando Estábamos entrando A la universidad La gente se moría En fin Todas esas cosas Nos encontramos Superlativamente Más importante Que lo otro Esa forma De enfrentar La historia Se vio Materializada Un poco Como en los primeros Cinco Seis, siete años De carrera Donde las obras Estaban armadas Sobre todo Como explicarle Al mundo Cómo era el país En el que uno vivía Y cómo explicarle Al mundo Que esa experiencia Que había tenido El país Durante la dictadura Era un asunto Que podía ser abordado Más allá De lo De lo político Denunciante El problema De las potencias Colectivas O de las impotencias Son también Problemas colectivos Son pasiones Que pueden Encadenarse Para un lado Pero también Se pueden ir Para el otro De pronto Hay una impotencia General Y una cierta actividad Empieza a contagiar Y se genera Un tránsito Que va De una memoria Muy pasiva A una memoria activa Es una memoria Que hace cosas Y creo que claro Que de los años 90 En adelante Eso empieza Muy lentamente A transformarse Y hoy tenemos Una gran cantidad De artistas Más jóvenes Que comprenden El arte Como hacer cosas No tienen problema En publicar Y que le cambian La lectura A lo que ocurre En esta cosa Medio rusa Medio soviética Diporniana De los años 80 Porque en Ditwood Por ejemplo Hay una paradoja Que es Que probablemente Lo más importante De Ditwood En Chile Lo debemos a que Es el tipo Que instala El proceso Instala el proceso Cuando tú instalas El proceso En el arte Quiere decir Que desnudas Los procedimientos Artísticos Desnudas Los recursos Y los exhibes En su totalidad De alguna manera Ahí el arte Tiene que ver Con exhibir El secreto Son artistas Que la difusión Que hacen De su obra Es constitutiva De la estructura Misma De la creación De esa obra Entonces No se trata Solamente De apelar A los medios Para difundir Algo que estoy haciendo Sino De hacer un arte Que incluye eso En sus estrategias De diferenciación De campo Respecto De otros Artes Que le son paralelos Mi trabajo Fue primero Como claro Hacer como Un reflejo crítico Mostrar el malestar Llevar a los artes visuales Llevar también A otro público A las artes visuales Y posteriormente Fui Haciendo Haciendo proyectos Donde el soporte Ya no eran los medios O sea En un tiempo Fueron los medios Fueron los medios De comunicación Fue digamos Un método De denuncia Hoy en día Creo que hay Muchas formas De denunciar Entonces La denuncia Pasó finalmente A un sistema Que pudiesen Encontrar un método Que ocupa El soporte Problema Y a ese soporte Problema Crear algo Que pudiese Resolver De alguna medida El problema Entonces Estábamos hablando De un arte Súper complejo Porque estamos hablando De un arte Que no solamente Va a tener que Convertir Con un soporte Completamente abstracto Al conocido hasta ahora Como arte Y que va A resolver problemas O sea Que no solamente Va a denunciar un problema O hacer el reflejo De un problema O a mostrar un malestar Sino que Va a intentar Solucionar el problema Entonces Allí aparece A dar angustia Pero angustia Como la primera acción Digamos que hago De ese modelo Y es Específicamente Se resuelven problemas Se saca la deuda A través de una acción artística Se elimina la deuda De los estudiantes O sea O se permite Que el estudiante Participe En la eliminación De la deuda Porque más bien Eso es Se queman los pagarés Para que el estudiante Vaya y diga Yo no tengo deuda Yo recuerdo Que Estábamos conversando Cuando Se dio la noticia Y En el patio De acá En la facultad Y Unos aplausos Por todos lados Y uno no entendía nada Y después nos enteramos Que Los estudiantes Alborosados Celebraban el acto Es decir Como si hubiera sido El triunfo de Chile Celebraban este acto De De total desobediencia Y ya no era Una desobediencia Política Frente a la institución Jurídica Sino que era Frente a la dictadura Económica Que hemos vivido Los últimos 30 años Entonces Efectivamente Esta idea Ranciereana De que En el fondo Lo que Tienen en común El acto Y la política Y el disenso Siguen siendo Elementos Que para nosotros Son significativos Porque Son los que colocan Una tensión Respecto A un presente Que nos quieren imponer Como si no tuviera Fracturas Como si no tuviera Contradicciones Entonces Mientras el arte Pueda trabajar El disenso Nos ofrece La oportunidad A otro presente El primero Que nosotros Le entregamos El video Es a Radio Villa Francia Y Radio Villa Francia Es el que rebota Para todos los medios Y ahí aparece El video Originalmente Entonces Todo se hizo Como a través De también Un apoyo A los medios A los medios Comunitarios A medios Independientes También Finalmente Fue una obra Sumamente mediática Pero no Donde los medios Grandes Tuvieron que Basarse En copiar La información Fidedigna De medios Super chicos Que estaban Hablando Las cosas Más serias Al Mercurio Dice Como supuesto Artista Diciendo Que el Mercurio Me había hecho Anteriormente Por lo menos Unas 20 notas Y varias entrevistas Incluso La revista El sábado Parte de la comunidad Funciona En el ciberespacio Una utopía Que hoy día Es el octavo arte Que es donde Funcionan las ideas Los conceptos Y los fundamentos De para donde Puede ir La humanidad Para mi No hay revolución Ninguna O sea Lo que hay Es una evolución Nosotros estamos Dentro De una evolución Del Big Bang Cero más uno Igual Es evolution Downey Habla de Información Retenida Y yo le digo Sí Muy bien Maravilloso Para la colección Pero Lo que viene Es la liberación De la información Que es lo que hoy día Estamos Asistiendo Esa es la maravilla De la evolución El año 2015 Hasta la fecha Y va a tomar un tiempo más Nace el proyecto De clasificación popular Que es mi investigación En torno al VALACH 1 Y logramos Digamos Una cosa Que todo el mundo Pedía A gritos Digamos A la institucionalidad Que Terminara con los 50 años De secreto De silencio Y uno De los Digamos De los que tenía Por ley 50 años de secreto Era el informe VALACH 1 Donde Cerca de 4.000 Personas Torturadas O privadas De libertad Estaban dentro De O sea Tenían mucha Información Que al juntarla Podían generar Un muy buen mapa Y un Correlato Digamos Judicial E histórico Para la sociedad chilena En cuanto a Las violaciones Que se cometieron Durante el año 73 Específicamente Al año 89 Y nosotros Encontramos La forma De que Los podía sacar Ahora Y hoy día Se puede sacar Mis proyectos Están pensados Por ejemplo De clasificación Popular Está pensado Para los medios Porque los medios Finalmente Van generando La información Para que la gente Pueda llegar a hacerlo Y no solamente A través del soporte Internet Porque estamos Hablando de personas Que Las personas Que salen Las que están En la lista Ovales Muchas personas Son adultas Muy mayores Y que no manejan Internet Entonces Quizás a través De esa noticia Pueden acceder Digamos A una persona Más joven De su familia O alguien Del barrio Que le pueda ayudar Digamos A entrar Digamos A desclasificación Popular A la página web Y Y Y enterarse De esto Y dejar su Su data histórica Digamos Yo trabajo Con información Y la información Que yo trabajo Tiene Uno podría decir Ya Tiene un objetivo Claro Tiene mucho Pero podría sintetizarlo Que es La idea De que En el tipo De país Como el nuestro Pero también Como nuestro Continente Nuestros vecinos Pensar La historia Local Desde lo local Es un Una soberbia Y una ignorancia Que no tiene sentido Digamos Digamos De ahí a que yo Trabajé con los archivos De la CIA Donde dice Ya Para poder entender La historia De Chile Yo tengo que leer Los archivos De la CIA O sea Es probable Que haya Muchos aspectos De la historia De Chile De la historia De Brasil De la historia Argentina De la historia De Paraguay De México Que yo lo pueda entender Más A través De los documentos De inteligencia Norteamericanos Que a través De el propio relato De los locales Que los países Hacen de sí mismos En la fantasía Histérica De que la soberanía Eso es histérico Que es una cosa cerrada Aquí la historia La hacemos nosotros Los hechos Los decimos nosotros Y por lo tanto Nosotros decimos Lo que pasó Los documentos Con los que yo trabajo En un sentido Muy sintético Políticamente Comprueban que eso Obviamente Lógicamente Pero yo lo puedo decir No es así Uno dice ya Mira La imagen es La cantidad De documentos secretos Entonces por lo tanto Cómo organizamos La idea de un volumen Un volumen Que te demuestre Que es una gran cantidad De información Que no está siendo Considerada Ni contrastada Ni Entonces Son aspectos Del archivo Que no son Con la frase Con el párrafo La línea La página Como lo haría Un historiador Que diría ya Esta línea Me sirve Para contar Para enhebrar Este relato No es eso Sino que es La imagen De esa historia Que todavía No está narrada Esa cantidad De documentos Que relacionan A un país Con otro Que todavía No está articulado Lo que tiene De archivo Yo creo El trabajo Es La condición De archivo De un material Que todavía No está elaborado La preocupación Estética Pero que también Es ética Es cómo darle Una forma A eso Que lo haga Exequible Al resto A las personas Digamos Y de ahí La decisión De materiales Formales A veces Obligamos más A leer A veces Obligamos más A ver A veces Obligamos más A recorrer Ponemos énfasis En distintas En distintas Características Sensoriales Que no solamente Tienen que ver Con la lectura Que sería lo lógico Si uno dice Documento Lectura En este caso No En este caso Por el tipo De documentos Que están tachados Que están censurados También la visión Pero luego El espacio El recorrido La escala Son factores Con los que vamos Construyendo Como la Una imagen Creo yo Sensible Y en ese sentido Es un trabajo Que corresponde A las artes visuales Y no A la historiografía Digamos ¿No? Yo empezaba A automapearme En relación A obras Que había hecho A lo mejor No tan conscientemente En otros momentos Pero evidentemente Hay un cierto trabajo En que funciona La documentación El entender El contexto Y en la última muestra Son Nadar con tiburones Es fascinante Viene de un trabajo De textualidad Y de sacar Del diario Aquellas frases Que entran En la tritura Ahora De sin sentido Pero que a la larga Construyen El sentido Historiográfico Literal Porque las palabras Decir ideológicamente Es falso Significa Hablar de un concepto Y de un tiempo Ahora En treinta años más Vaya a hablar De ese concepto Y de esa forma De relación De política Y economía Que no es menor Entonces Me parece fascinante Eso Como la búsqueda Del nuevo alfabeto De las nuevas palabras Que construyen sentido En ese En esa lógica De la hegemonía De los medios Que no es clave Yo me he dado cuenta Que tengo sistemas Metodológicos Que voy intercalando Y que funcionan De acuerdo a los contextos Para mi trabajo Pero mi trabajo Se trata sobre Cómo contar La historia de Chile Cómo se cuenta esto Y esto En relación al mundo Y esto En relación A A Sensibilidades Históricas Materiales Cargas simbólicas Hay cuestiones Que yo he tratado De hacer Con mi trabajo Que tienen que ver Fundamentalmente Con Con darle Precisión A la historia O sea Yo no pretendo Hacer historia Con mi trabajo Sino que Pretendo aportar Con los datos Precisos Lo que a mí me interesa Es O me ha interesado Es mostrar efectivamente Lo que pasaba En esa época De subdesarrollo De 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 Carencia De acceso A la información Etcétera Mostrarla en su justa dimensión No más Creo Entonces Proyectos que yo he hecho Sobre Sobre cuestiones Insólitas Para la época Como el proyecto Cyber Scene Sobre cuestiones Que tenían que ver Directamente Con la relación De Como entre El pueblo Y Allende Y buscar Investigar bien De qué se trataban Exactamente A mí me ha aclarado Harto la película Desde el punto de vista Como político Parece como Cruzada Pero Es como Desmitificar La figura Como heroica De la UP Mucho de ese heroicismo Tenía que ver Con Trabajo Con la pega Me parece que eso Hace de la UP Un 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 discurso Sobre el socialismo Más universal Y Un Un ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!